Música Bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal de esta vez de Intersect Engine Y pues se apuesto que... Ah, verdad que si extrañaba mis tutoriales de Intersect, no digan que no, yo se que si Bueno, esta vez voy a enseñar como crear unas habilidades, o sea, skills O como lo quieran llamar, para que el personaje o las clases distintas puedan lanzar dicha habilidad Entonces, para ello vamos a abrir el editor, que vamos a empezar a crear las habilidades En mi caso, yo tengo varias animaciones ya diseñadas Ah, vale ya, tengo que abrir primero el servidor Vale, abrimos el servidor Y ahora si, abrimos el editor Y ahí tengo ya unas imágenes diseñadas ya Pues... Aquí está mi animación, que en este caso es la llama, o sea, el fuego Y como ven, la animación que reproduce, etc. O sea, perfectamente Ya Vale Ahora, si nos vamos aquí donde dice editores Buscamos donde dice habilidades Vale, o sea, habilidades Y como ven, no hay ninguna habilidad creada Pero para ello tenemos esto Le damos aquí en donde dice nueva Se creara una nueva habilidad En este caso la cambiara el nombre Lo llamaré fuego Tipo Tipo Combate Ok Ahora vamos a explicar las habilidades Vale O sea, tenemos cinco tipos de habilidades Combate Transporte, o sea, teletransporte Otro teletransporte Son distintas, vale O sea, no son iguales Aunque lo parezca Arranque O sea Como es eso Arranque O sea Se va a mover Rápido O sea, extremadamente rápido Hacia algún punto O hacia alguna dirección Y un evento Vale Que eso significa que activara un evento En mi caso Yo voy a poner de combate Vamos a explicar primero el combate Y vamos a elegir Esta misma Descripción Aquí agregamos la descripción Una mega habilidad Ok Invocación ¿Qué es esto? Esta es la animación Que reproducirá Cuando esté Invocando la 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 habilidad Por ejemplo Tarda Diez segundos En invocarla Entonces Mientras dure Esos diez segundos Él va a invocar Él va a reproducir Esta animación En el personaje Vale Pero en mi caso Yo no quiero eso Solamente quiero que muestre El golpe Cuando golpea Algún personaje O sea Cuando le Le pegue Estos son los requisitos De uso Vale O sea Debemos recordar Que el intersex Tiene requisitos de uso Para cualquier cosa Así que Eso hay que tenerlo en cuenta Pero yo en mi caso No le voy a poner nada Ok Objetivo Tipo de objetivo Uno O sea A mi O sea Que me va a dañar A mi O sea El efecto De la habilidad Me va a hacer Nada más a mi Uno O sea A uno solo Puedo ser yo Ojo O sea Puedo atacar A quien sea Pero uno solo Y también me incluyo yo Vale Area o efecto O área de efecto Eso significa Es un radio O sea Por ejemplo Cinco Cinco cuadros Entonces Cinco cuadros A la redonda Va a hacerle daño A todos los que estén Dentro de ese límite Vale Y lineal Es tipo proyectil O sea Una habilidad que se dispare Una habilidad que se lance Por así decirlo En mi caso Voy a colocar uno Que puedo ser yo En el rango O sea Que tenga Cuatro de rango O sea A cuatro cuadros De distancia Puedo atacar Vale Y tengo un radio De cuatro también O sea Cuatro de distancia Vale Eh Cuesta PS Vale O sea Cuesta PS No O sea No quiero que me quite la PS Por usar una habilidad Esto es PM Vale Solo que no entiendo Por qué no No coloca muy bien Inclusive Busque en el traducción O sea La traducción que hice Y aún así No encontré Porque había colocado Perfectamente el PM Yo creo que es un error En el Intersec En el source Que no No coloca exactamente La traducción Que va Pero aquí va PM O sea Maná Entonces Aquí voy a colocar Eh Vamos a poner Que aquí está 10 de maná Vale Y creo que 10 es mucho Vamos a colocar 5 O sea Solo para que vean 5 Tiempo O sea Este como ya expliqué Es el tiempo De invocación En microsegundos Vale O sea En microsegundos Mil microsegundos Es un segundo O sea Si yo coloco Mil Va a durar Un segundo En lanzar la habilidad Enfriamiento Esto es cuanto tiempo Va a durar Para que puedas Volver a usar la habilidad En este caso Yo creo que tarde 10 segundos Entonces Colocaré 10.000 10.000 microsegundos Que son 10 segundos Ok Como es esto Combate Vale Aquí es todo Lo que tenga que ver Con la habilidad Si hace daño Si cura Si regenera maná Etcétera En mi caso Si le colocamos aquí Nos vamos a poder Atacar A nosotros mismos Y a nuestros amigos Vale O sea A los que estén Dentro del equipo Y eso no lo queremos Quiero que no es que Atacque nada más A los enemigos O sea En mi caso Con esta habilidad Entonces Voy a colocar aquí ¿Cuántas APS Hace daño? Pues Esto lo voy a hacer En cero Vale En cero ¿Por qué? Ya te voy a ver Cero O no Vamos a explicar Esto es algo Que tienen que tener en cuenta Porque esto es una fórmula Que trae El Interseg Engine O sea Es una fórmula Para hacer daño ¿Cómo trabaja esa fórmula? Pues En pantalla Les voy a mostrar Un pequeño O sea Ya posiblemente Lo estén viendo Es una posible fórmula De cómo trabaja El daño En Interseg Engine ¿Vale? Porque como verán Cada busca un ataque No siempre da el mismo crítico Sino que da un aleatorio Del crítico Que causa Entonces ¿Cómo trabaja ese daño? Esa fórmula Pues así El daño Que cause La habilidad Más Más El 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 daño Tipo físico Por ejemplo Si coloquemos Daño Tipo físico Va a ser El daño Que cause La habilidad Más El ataque Multiplicado Por la cantidad Que coloquemos Aquí ¿Me entiendes? O sea Esto Más La cantidad Del ataque Por cuantas veces Lo multipliquemos Multiplicado Por el crítico Y multiplicado Por 975 O sea 0,975 ¿Vale? Esa es la fórmula Y ese ataque Que de ahí Se va A dividir No Se va a multiplicar Entre 100 Y se va a dividir Entre la defensa Del objetivo Entre 100 ¿Vale? O sea Si Creo que es así De todas maneras Yo la coloco en pantalla Y ahí verán Como es la fórmula Para que tengan Una pequeña idea Y algo que también Quería acotar Es una página Que yo cree Para exactamente Esto ¿Vale? O sea Tú colocas Cuanto daño Quiere que cause El ataque O la habilidad Y Cuanto crítico Tendrá Etcétera Y al final Te aparecerá El resultado De cuanto daño Puedes causar De un enemigo Dependiendo De su defensa ¿Vale? Yo de todas maneras Dejare la página Al final del video Ok Entonces Quiero que cause 0 de daño Extra ¿Vale? Coloquemos que esto Es un daño extra Vamos a colocar 0 Daño tipo físico Y el ataque Se escalará la habilidad Al ataque ¿Vale? O sea El ataque del personaje Se va a multiplicar Por 2 Y ese va a ser El daño De la habilidad Con crítico De 0 No quiero que cause Crítico Ok Curará o dañará Curará o dañará Por tiempo Como es esto Que cada tantos microsegundos Hará un daño De este Que colocamos aquí O sea Dañará Tantas veces Sea esta cantidad Por este tiempo Predeterminado Ok Modificación El ataque Vale O sea Esto quiere decir Es como un buff O sea Si colocamos Ataque Va a bajar Podemos colocar Que esta habilidad Le baje el ataque Al enemigo Un 8 ¿Me entiendes? O sea Es algo fácil O sea Aquí es solo para bajar Las estadísticas Del otro personaje O inclusive Incrementar las tuyas Si le colocas Amigo Le colocas arriba O sea Más Pero como no queremos Eso Entonces Vamos a bajar Estado O mejoración O sea Esto es cuánto tiempo Durará Este efecto Que colocaron aquí De si le baja O le sube Las habilidades Y aquí Donde dice Efectos extra Es si Silenciara al personaje Esto significa Que no pondrá Usar habilidad Aturdirlo Esto significa Que no se podrá Ni siquiera mover O sea Estará aturdido Trampa Esto significa Que le quitará Vida Un tiempo determinado Enlazar Si no me equivoco Esto es jalar Al personaje O sea Traerlo Hacia donde tú estás Hasta tu posición Roba vida O sea Que la vida Que le quites A él Te la sumaras Tú O sea Te recuperaras Tú Y transformar Vale Transformar Significa que Cambiarás El sprite Del otro personaje Por este Que también O sea Por el que coloco En mi caso Ninguno Vale O sea Y nada Aquí Ya creamos Nuestra primera habilidad La voy a guardar Vale Ahora vamos a crear Aquí en clases No, no Vamos a crear Aquí Editor habilidades Y vamos a crear Otra habilidad Vale Otra habilidad Que va a ser Lineal En este tipo Va a ser Combate También Y vamos a colocar Ahora Esto Fuego Lineal Vale Invocación Nada Golpe Llama Vale No, no Golpe Tampoco Ninguno Ok Ahora aquí Vamos a colocar Enfriamiento 5 Segundos Aquí En tipo De objetivo Vamos a colocar Lineal O sea Que sea Un proyectil El daño Que se ha Escalado Al A uno Solo Vamos a probar Con uno Solo O sea Que multiplique El ataque Por uno O sea Va a atacar Lo mismo Que ataca El personaje O sea El ataque El personaje Vale Y listo Así mismo Perfecto Ya tenemos Habilidades Pero Hay una Que me falto Crear Un proyectil Vale Y esto Es por Los que Quieren Crear Una Habilidad Que lance Una bola De juego Por ejemplo Antes de hacer Eso Hay que Crear Un proyectil Vale En este Caso Voy a Llamar Bola De fuego Bola De fuego Vale Velocidad Esta Es la Velocidad En la Que Recorrerá La Distancia Especificada Por ejemplo En mi Caso Voy a Colocar Que La Y Va a Recorrer Esos Diez En En Un Segundo Vale En Un Segundo Va a Recorrer Diez Tiles Cantidad Uno Retardo Ninguno Retroceso Tampoco Esto Esto Significa Cuantos 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 Cuadros Va a Retrocederle Al Jugador Si Lo Empujar O Algo Así Habilidad De Colisión Ninguna Vale Esto Por si Queremos Hacer Un Tipo De Explosión Cuando Colisione No Y Aquí Vamos A Marcar La S Del Medio Vale La S Del Medio Para Que Se Active Este Aquí Listo Ok Autorotable Si Animación Llama Bloquear Colisión Si Bloquear Mapa Activar Recursos No Eso No Importa La Munición Tampoco Ninguna Guardar Listo Ok Vamos A La Habilidad Que Creamos Ahorita Que Era La Lineal Y Vamos A Que El Proyectil Sea La Bola De Fuego Listo Guardamos Ahora Voy a Crear Un Te Enseñe Dos Habilidades Vale Te Enseñe Dos Habilidades Y Que Aquí Donde Dice Cambiar Habilidad Añadir Fuego Y Añadir Cambiar Habilidad Y Añadir Lineal Vale O sea Voy a Aprender Esas Dos Habilidades Ok Ahora Guardamos El Un Personaje Como Tal O sea Si Una Clase Como Tal Comience Con Dicha Habilidad Pues Vas Aquí A Editar Clases Caballero En Mi Caso Y El Caballero Vamos A Colocar Aquí En Habilidad Fuego Habilidad O sea Creo Que Es en Cero Añadir O En Uno No Me Acuerdo Fuego Nivel Uno Creo Que Así O sea Que Al Nivel Uno El Va Aprender Esa Habilidad Y La Ni Al Que La Aprender Nivel 5 O sea Algo Así Es Y Eso Para Eso Es Esa Opción Por Si Quieres Que Una Clase Ya Lo Aprende Por Predeterminado Esa Habilidad Lo Guardamos Y Creo Que Me Falta Un NPC Para Poder Probar Así Que Voy A Crear Aquí Un NPC Añadimos El NPC Declarado Que Suficiente Vida Es Un Limo En Este Caso Guardamos El Mapa Y Es Hora De Probar Aver Si Funciona Correctamente Las Habilidades Vale Abrimos El Cliente Vale Ya Estamos En El Juego Y Pues Como Podrán Ver Bueno El Limo No Se Muestra Animación Voy A Tener Que Cambiar Ahorita Si Hablo Con El Me Dirá Te Enseñe Dos Habilidades Vale Ya Me Las Enseño Entonces Si Las Busco Aquí En Habilidades Aparecerán Aquí Vale Como Verán Si Las Muevo Para Acá Puedo Usarlas Fácilmente Osea Tengo Dos Habilidades Una Que Se Supone Que El Fuego Pero Como No Tengo Objetivos No La Puedo Lanzar Entonces Si Marco El Limo Y Le Doy Como Verán Lo He Quemado Pero Lo Que No Le He Quitado Vida Vida No Entiendo Todavía Por Que No Le Quitado Vida Creo Que Ya Se Por Que Bueno Vamos A Revisar De Nuevo El Editor Hace Pro Y Le Cambio El Sprite Al Limo Vale Ahora Vamos Aquí Editar NPC Limo Cambio La Guardamos El NPC Vale Ahora Aquí Donde Dice Habilidades Vamos A Editar Vamos A Colocar Fuego Y A Ver A Ver Creo Que Hay Que Marcar Esto Vale Ose Creo Que Hay Que Marcar Esta Casilla Vamos A Marcar Esa Casilla Las Dos Para Ver Si Esa Si Si Ca Da Guardar Ahora Vamos A Probar El Juego Vale Ya Estamos De nuevo En el Juego Aquí Está Limo Como Ven Y Ya Marque La Casilla De Hacer De Daño Veamos Si No No La No La Acorda Ni En Serio Bueno Me Voy A Matar Yo Mismo Para No Matar Yo Mismo Para Vale Ya El servidor Detecto Un Error Y Entonces Por Eso No Se Cerró El Servidor Vale Re Abri El Servidor Vamos A Probar De Nuevamente El Cliente Vale Ahora Vamos A Matarme A Mi Mismo Vale Ya Me Mate Y Ya Se Me Recupera El Mana Como Veo Quiero Ver Algo Un Momento Información De Persona Ok El Ataque Tengo En 20 Entonces La Habilidad Deberia Atacar 40 Si No Me equivoco Pero En Este Caso No Le Hago Nada A Este Pinche Limón Creo Que El Servidor Ha Detectado Otra Vez El Error Vamos A Editar Un Momento El La Habilidad Vale Voy A Editar Un Momento Es Habilidad Y Voy A Colocar Que Lo menos Uno Porque creo que era así como yo había hecho No me acuerdo Esto es algo complicado vale o sea esto de hacer la habilidad Es algo que estresa mucho creyendo Yo inclusive cuando creé la primera habilidad aquí en intersec fue un proceso creyendo Ya coloque uno de daños por lo menos Me voy a volver a matar para recuperar el maná Vale Ok Marco el limón Como Ahora Si le hice daño Pero No entiendo por qué Se buguea O sea Se buguea El Servidor Funciona perfectamente pero al lanzar la habilidad como que se buguea Y no entiendo por qué Si la última vez que creé la habilidad no me pasaba ese problema Vamos a colocar el crítico en uno a ver Vamos a colocar el crítico en uno a ver No a ver nada porque Estar recargando el maná no No Vale Ehm Tipo físico Ataque Vale Guardamos Vamos a editar un momento el NPC a ver si es que el NPC tiene mucha defensa o o algo así Es que ese NPC esta, no entiendo porque me sale ese error Incluso, había creado como 20 habilidades la otra vez 20 habilidades y ninguna me ha dado error Vale, estoy dando nuevo aquí, a ver No entiendo porque se buguea el juego, sinceramente no sé por qué motivo Voy a revisar un momento donde me está diciendo que pasó el error Hay que arreglar algo en las habilidades porque creo que hay algo que está fallando Aunque no sé muy bien qué sería lo que está fallando Pero hay que buscar algún lugar, alguna cosa que se vea que no coincida Vamos a colocar aquí uno, vale, para ver si ese es el problema Y aquí vamos a colocar uno también, porque aquí no entiendo Invocación, uno puedo hacer yo Uno y uno, vamos a probar para ver, porque aquí no entiendo Y si me sigue saliendo el error voy a tener que revisar De otro no me salía este error y entonces no comprendo Si lo fallo, a ver Ok, la cuestión esta es cuando lo toca, o sea cuando la habilidad toca al enemigo Vale, ahí ya se buggeó el servidor No entiendo, sinceramente no entiendo, porque se me buggeó el servidor Y aquí no entiendo, lo tengo que ir a ver voy a revisar las clases un momento porque no entiendo el hecho de por qué sale ese tipo de error voy a colocar aquí 1, 1 y 1 vamos a colocar aquí también 1, 1 y 1 bueno voy a probar esta última vez y si no funciona pues agradecería mucho que ustedes intentaran hacer una habilidad de la misma forma como la que yo explique y me digan si les sale el mismo error porque seguramente sea a mí solamente el que aparezca porque sinceramente así cree la primera habilidad y me salió perfectamente no entiendo por qué intento ahora que intento grabarla ahora si me da error no entiendo lo falle bueno así que ahora sería de verdad que alguien intentara crear una habilidad de la misma forma o si quieres distinta y me digas en que falle si lo hice bien porque no entiendo por qué me da a mí el error porque me deja a mí o sea se cierra el servidor porque da error así que por favor si bueno aquí voy a dejar el tutorial si quieres intenta crear la habilidad de la misma forma que la que hice yo que debería salirte perfectamente no entiendo por qué me sale ese error pero si dado caso te sigue saliendo ese error por favor déjame en los comentarios o dime si lograste o sea si ese error no te apareció también déjame en los comentarios para ver si es mi cliente o sea mi intersec de esa forma reinstalarlo y así ver si se soluciona el error así que pues este fue todo el vídeo espero que te haya encantado espero que te haya gustado y pues disculpa ese pequeño detalle en el vídeo pero así también me ayudan a saber si tiene ese error todos los intersecs para de esta forma reportarlo en el en la comunidad etcétera si no pues ya sabré que solamente es mi intersec así que si el vídeo te ha gustado regálame un pulgar arriba recuerda suscribirte para que veas más vídeos que prontamente o sea que muy pronto vienen para el canal vale chao chao